Bueno, está guay jugar en casa siempre con la gente con la que has crecido y la gente en la banda, tus amigos, tu familia. La verdad que hacía muchísimo que no jugaba un partido así, pues eso, con tanta gente de mi entorno, ¿no? Y la verdad es que es una gozada estar en casa y sentirse en casa. Mucho cambio de categoría, eso sí, ¿no? Hombre, el ritmo no tiene mucho que ver. Realmente son diferentes estilos. O sea, en Holanda, desde luego, es el mejor hockey del mundo. Entonces, de ahí siempre, al final, lo demás es diferente, ¿no? Pero yo creo que en el nivel que estamos, en Jola Zeta, pues el estilo de juego es diferente, ya no se puede comparar. Yo creo que una holandesa aquí seguramente no sería la mejor jugadora del equipo ni una de Jola Zeta sería buena allí. Entonces, yo creo que es un poco, pues eso, saber adaptarse al estilo de juego del equipo en uno y en el otro. O sea, más que pensar solo en las diferentes... Hombre, desde luego, pensando en la mejor liga del mundo y una de España en segunda, bueno, pues se nota la diferencia, ¿no? Pero ya lo que te digo es diferentes estilos, sin más. ¿Cómo ha sido la temporada en Holanda? Pues la verdad es que estoy muy contenta. Nos ha ido muy bien. La primera vuelta no estuve tan fina y tal. Y, bueno, algún partido mejor que otro, pero estaba un poco perdida. El equipo empezó a hacerlo más o menos. Somos un equipo muy, muy joven. Entonces, la verdad que se notaba, ¿no? En partidos que ibas ganando, de repente, te remontaban. Cosas muy tontas, ¿no? Cosas de inexperiencia, más que nada. La segunda vuelta hemos hecho muy buenos resultados. Hemos quedado en una posición, la verdad que un poco pena, porque nos hemos quedado en novenas en la misma posición que el año pasado, jugando muy, muy diferente, jugando muchísimo mejor. Pero la verdad que te quedas con esa borda boca de que estamos a tres puntos de las quintas. Es decir, que ha estado mucho más juntos y hemos tenido como diez puntos de diferencia con el que estaba por debajo de nosotros. Entonces, me quedo con muy buena sensación, la verdad. Y con la intención de seguir otra temporada más, porque todos parece que estéis contentos. Yo, la verdad, estoy muy contenta. En Holanda, la verdad que ya me siento como en casa. Eso sí, con este sole aquí no lo cambio, pero la verdad es que... Hoy solo, hoy solo, ya sé. Pero bueno, igualmente, ya puedo volver a Holanda y decirle, pues allí, hace un tiempazo. Pero bueno, la verdad es que, bueno, me quiero quedar allí. Ellos están contentos conmigo, yo estoy contento. Ahora tenemos que acabar de matizar un poco los puntos para poder hacerlo. Y bueno, esperemos que todo salga bien y me pueda quedar allí. Y ahora hablamos de internacionalidad. Sigue siendo una de las habituales. Entonces, la pena es que la selección no termina de arrancar. Está ahí en ese proceso de renovación y todavía estamos ahí un poco en el segundo plano. Yo creo que ahora mismo en la selección, así como, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Ahora estamos con el tema de la crisis, que afecta mucho, sobre todo, a cosas tan pequeñas como el hockey hierba en España. Y se ha notado muchísimo la falta de entrenamientos, falta de, pues eso, de campeonatos. Incluso hemos tenido que renunciar a muchos campeonatos por falta de dinero. Cuestión que te acaba bajando el ranking. Cuestión que se te hace más difícil llegar a los campeonatos grandes. Todo se pone más difícil, ¿no? Y compitiendo contra gente que está entrenando todos los días, Alemania, Holanda, Inglaterra, pues gente, incluso Irlanda, que están entrenando juntas durante todo el año. Competir contra esa gente, entrenando solo dos días antes del campeonato, pues es inviable. La verdad que tenemos un equipo que, gracias a Dios, la verdad es que se está tomando muy en serio, está entrenando cada una por nuestra cuenta, tomándonoslo muy en serio, sabiendo qué es nuestro objetivo, teniéndolo muy, muy claro a la hora de trabajar, que es lo que nos motiva. Porque si no, sería muy, 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 muy difícil, lo repito, porque realmente es muy complicado. Pero, bueno, yo tengo la esperanza de volver a dejar al equipo donde yo me lo encontré, que estábamos en las primeras cuatro del mundo, así que... Para acabar, Rocío, la alegría a nivel internacional, vaya chollo estar con tu hermana, el vestuario, no vaya alegrón para las dos. Pues la verdad es que fue un sueño, la verdad que me lo comentó, pues eso, al llevar tantos partidos en la selección, pues tengo muy buena relación con el entrenador, tanto, pues confianza, ¿no? Y entonces la verdad es que me lo dijo el entrenador antes de decírselo a ella, me preguntó qué me parecía, y, hombre, a mí ya no se me podía quitar la sonrisa de la cara. Y tuvo muy buen detalle de seleccionador que me dijo, Roc, prefiero que se lo digas tú y que luego ya le llamo yo para confirmárselo, a ver si no se lo va a creer. Pero me dejó el detalle de poder explicárselo yo a Lu y decirle, Lu, cancela todo tu verano, que te vienes con nosotras. Y, bueno, ni se lo creía, pero la verdad que para nosotras ha sido un sueño, haciéndonos fotos juntas, mira, por fin lo hemos conseguido, tal. Ha sido una gozada. Que siga. Gracias. Gracias.